¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Está construyendo a los ricos! Ahorita voy a atacarla. ¿Qué está construyendo este crete? Una base. No, pero estaría bien que la terminara de construirla y la atacas. O sea, párate aquí en el... Yo cuando termine de... ¡Ay! ¡Los dos están construyendo! Ah, pero la pueden levantar, ¿verdad? No, mejor si ataca. Mejor si ataca. Sí, porque si la levanta, nos vamos a perder tiempo ahí en lo que sacamos a él o algo. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No MIDDES. Vamos a ver a la otra si podamos entrar. Sí, como es que pero la mus Visa rublo el mundo muestra, tú tienes suficientes Ciudad. Se va a dar justicia. Evidna por Ayor Tus aliados están batallando Los primocentos prevalecerán No tienes suficientes minerales No, no puedo entrar Pero yo hasta voy a hacer bolita No entiendo Avanzamos sin advertidos No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué se regresa? No Ah, cerraron otra vez No, madre Malditositos de tu pinche puta cola, güey Sí, no quería Ya me lo voy a poder teletransportar No, no quería Están atacando nuestro pilón Gloria a los da el hambre Aquí estoy Entre las sombras No tienes suficientes minerales Y ya tiene un búnker ahí Creo que un cañón No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Vi que venían por aquí No vi que venían ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Carmo, ¿no? Aquí estoy, entre las sombras La gloria ancestral renace Con honor Una por acá abajo La gloria ancestral renace La gloria ancestral renace La gloria ancestral renace ¡Vamos a ver, tío! ¡Ay, mira! ¡Me atacan a ese chinguele! ¡La puta madre! ¡Nos vamos! ¡Mira la estúpida! ¡Ah, vienen otra vez por acá! ¡OU! ¡Obedecer! ¡Viva! Investigación finalizada ¡Gracias! ¡Requires más gas de Spenor! No hay un de los hijos de tierra, ¿no? Ha llegado el porta naves Estas listas Nerva o el pedacito El pedacito El pedacito Sus aliados Son batallados Los pedacitos Los pedacitos Un pedacito Son rebeldes Bueno, estoy viendo ¿Vamos por acá? Expanción de ahí que está abajo Ah, no tiene mucho No, 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 no tiene Sí, sí Ay, qué veo No caerás, güey. Ahorita con los carriles que saqué, pero... Ah. Es que salgas defendiéndome también, chavo. Los compañeros de Minerales agotados. Qué malo de su p*** madre. Ahora está el cargo. Caos de Minerales. Los aliados están batallando. No, 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 no. ¡Está bien! ¡Está bien, chavo! ¡Este es un cobro! Chinga tu puta madre, mátalo cabrón Oh ya, es que tiene fortaleza ¿Por qué no me dice Chavo que tiene fortaleza? Hijo de la chingada Hijo de la pinche perra madre Puto, puto, puto ¿Por qué no me dice Chavo que tiene fortaleza, chavo, 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 chavo Atáquen acá, apúrense. ¿Dónde está mi Fecito? Aquí estoy, entre las sombras Móvete al favor, los estratos se están batallando Ahí voy, ahí voy, ahí voy Campo de minerales agotado No nos fuches mal Evito por ayur Requieres de incendio Gacer de gas, desteno, agotado Su tierra puta madre, güey Campo de minerales agotado Ay, donde van tan buenos, güey Tu seas tan bellas, güey Dime, tíjitos, su puta, güey Hemos encontrado El examen Pones de mierda Mejora finalizada Los primogénitos prevalecerán Las sombras y yo somos uno Pero putos hijos de la chino La verdad La verdad Sí, sí, pero ahorita ya con mis marines Están atacando nuestro pilón Ah, mis hijos de la gran puta Están atacando nuestro pilón Viene por arriba Viene por arriba Viene por arriba Ya déjalo, déjalo Viene por arriba Es que te los matan Pero ya tengo observadores Viene por arriba tus aliados están batallando mejora finalizada campo de minerales agotado no tus aliados aquí las las estoy ansioso de atacar Lo voy a expandir ahí, para que no se expandan. No entiendes porque son bien pinches marihonas. Pura pinche de peca, los bien pinches desgraciados. ¿Puedes construir campo de minerales agotado? ¿Cómo se puede entender como la gente está mucho a punto? ¡Púdate! ¡La mierga! No necesitamos dar de que nada es bocado porque ya no hay games, ya otra vez Por si escuchen A mí me va a matar ahí Los pinches Teres son una pinche mierda Estas pendejos de Teres Voy, voy, voy Listo, vamos Los pinches Teres son unos imbéciles Vamos de puta, van a barrer ahí Vamos a quedar, yo voy, yo voy Ahorita la ceba me echo en el que llego Vamos a ver si podemos atacar en algún pinche helado wey, por qué son tan juros No, 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 no Campo de minerales agotado Intrita Dejó la onda de la batalla, mejora finalizada Ya les destruí aquí, a los que te atacaban a ti, les destruía acá abajo 7 3 10 2 No Compute Ra Oh, mano, ya me chingaron malditos pinches perros, güey. ¿Te sirve el gas? Tengo mucho gas. No, ya no es mineral ni gas, no tengo gas. La torreta, la torreta que está abajo. Ok. Ganser de gas Vespelo agotado. Campo de minerales agotado. Tus aliados están batallando. No, ya no. Tienes el cariño. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. Oh, ya no. No, ya no, ya no. Tus aliados están batallando. No, ya no. ¿No? ¡Si va! ¡Si va! A la gegaz, pues porca nadie. Tu se lea un saludo con la vida de mi hijo. No, no, no me equivoco. No importa nada, tengo ahí los cañones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.